fortuna divina, con la protección del amado arcángel Miguel, la invitación para que hagamos oración al amado arcángel de la prosperidad, de la fortuna, al amado arcángel Uriel. Por favor, en los comentarios colocar el apellido de la familia. Amén, amén. Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así. En el amor del padre, en el amor del hijo, y en el amor del Espíritu Santo. Amado Padre celestial, en tus manos entregamos esta oración solicitándote que permitas al amado arcángel Uriel llegar a nuestra vida, a traernos la provisión que viene de ti, el dinero, la riqueza, la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo. Ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te damos las gracias, amado Padre, por estar siempre, siempre a nuestro lado. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Invitamos a la Virgencita María. Por favor, en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así. En el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Virgencita María, salud de los enfermos, te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física, mental y espiritual. Virgencita María, nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz, a amar a nuestro prójimo, a perdonar siempre. Virgencita María, Madrecita buena, ilumínanos para sentirnos acompañados por ti, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, al irnos a descansar, escuchar tus dulces palabras de consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos, todos los días. Las personas que cumplen años, un día como hoy, disfrutan de la compañía de el Ángel de la Razón, color amarillo, cuarzo del citrino y el número de suerte para los cumpleañeros, el 0377. Te recibas muchos, muchísimos regalos espirituales y materiales, que te ganan un feliz, feliz día de cumpleaños. Las felicitaciones a los super ganadores, de aquel informe, lo que pasó el día miércoles, con los sorteos de el chance realizados en Colombia. Todo lo que pasó el día de ayer jueves, en el siguiente programa, el miércoles, las personas que me acompañaron a recibir al Ángel Crisda, él, a todos se les entregó el magazine de la fortuna divina. El miércoles, el hada celeste entrega el número ganador de la Antioqueñita 2, en el signo de Géminis, también entrega el número ganador del Chontico Noche, en Escorpio, y en la Fantástica Noche, también en Escorpio. Tres aciertos, el hada celeste, de el magazine de la fortuna, el día miércoles. El gnomo real, entrega el número ganador del Castri Noche, en el signo de Virgo. Las tablas de las haditas millonarias, también nos regalan bendiciones. El hadita del rayo amarillo nos regala el Motilón Noche, número ganador en el signo de Virgo, y el hadita del rayo verde, nos regala el número ganador del Dorado de la Tarde, en el signo de Cáncer. La pulsera numerológica, número ganador de la hormiguita Noche, el 1-90, entregado a una señora de El Huila, que nos acompañó en el ceremonial. Y el 2-19, número ganador de El Cafeterito Noche, se entregó a un señor de Quibdó, en el Chocó, en la manilla numerológica, su número personal, su número ganador. El programa Fortuna Divina, también nos regala bendiciones. La caribeña Día, número ganador, 88-74, lo entrega el gnomo de El Rayo Naranja, lo entrega para Libra, la fecha en que lo entrega, y la señorita en televisión, diciendo número ganador, 88-74. Número ganador de la lotería de El Valle, 47-45, entregado por el nodo de El Rayo Azul, las cuatro cifras derechito, lo entrega para el signo de Acuario, y la señorita en Cali, en televisión, diciendo número ganador, 47-45. Los agradecimientos, la honra, la gloria, para nuestro Padre Celestial. Las recomendaciones para hoy, fantásticas, chonticos y los sinuanos, de las tablas de las haditas, el hadita de El Rayo Naranja, y el hadita de El Rayo Violeta, del Magazine de la Fortuna, ojo con el cuadro de Pagos Urgentes, y el horóscopo de El Nomo Real. Señor Nomo, muy buenos días, por favor nos dé la autorización de recibir a el hadita de El Rayo Naranja, muchas gracias. Hadita, buenos días, los números super ganadores. Aries, 63-57, Tauro, 20-09, Géminis, 85-54, Cáncer, 71-82, Leo, 81-07, Virgo, 60-86, Libra, 61-48, Escorpio, 39-70, Sagitario, 58-82, Capricornio, 25-40, Acuario, 66-01, y cerramos el horóscopo de El Hadita, de El Rayo Naranja, con el número de Pisces, 86-39. Señorita Ada, muchas, muchísimas gracias. Con la protección del amado Arcángel Miguel, solicitamos al señor Nomo que nos dé la autorización para recibir al Nomo de El Rayo Naranja. Muchas gracias, señor Nomo. No, mito, buenos días, los números super ganadores. Aries, 37-53, Tauro recomendado, 13-92, Géminis, 85-46, Cáncer, 49-64, Leo, 29-01, Virgo, 39-54, Libra, 73-61, Escorpio, 72-17, Sagitario, 35-29, Capricornio recomendado, está bonito este número, 0-4-91, Acuario, 43-20, y cerramos el horóscopo del nomito del Rayo Naranja, con el número super recomendado para Pisces, 17-52. Señor Nomo, muchas, muchísimas gracias. Con la protección del amado Arcángel Miguel, la invitación para todos los que se los números super ganadores, con los sorteos del chance y loterías que juegan en Colombia, allá abajito, si ahí está el botón de suscríbete, le dan clic, y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores, de que ya están listas las oraciones. Este programa es lleno de bendición, este programa es lleno de oración, hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría. Recuerden, se les quiere mucho. Recuerden que Tony Plata y nosotras las haditas los queremos mucho y mucho es mucho. Y mucho es mucho. Bendiciones. Chao, chao.